Hoy nos hemos reunido en vivo Gastés y Donostia a favor de la autodeterminación y porque Euskal Herria está con Cataluña. Hace dos años, el 1 de octubre del 2017, el pueblo de Cataluña nos demostró lo que es una verdadera revolución democrática. A pesar de las amenazas, de las prohibiciones, a pesar de la violencia ejercida por el Estado español, nos demostraron con un ejercicio justamente democrático. Y en eso quedó claro ante la comunidad internacional lo que España representa. Hoy, cuando la sentencia del proceso está a punto de caer, cuando ha habido detenciones, encarcelamientos y con eso también montajes policiales, tenemos más que claro que el pueblo catalán y el vasco tenemos que caminar juntos. Lo decimos alto y claro. La autodeterminación no es un delito. Lo decimos alto y claro. Defenderemos el derecho de la autodeterminación de los pueblos hasta las últimas consecuencias. Las ansias de libertad de Euskal Herria y de Cataluña tienen un profundo arraigo. Y seguiremos trabajando poco a poco, creando condiciones para que estemos dispuestos y dispuestas cuando llegue el momento. Hay que reunir la autodeterminación. Hay que unir fuerzas, hay que unir estrategias, hay que unir esfuerzos porque eso es lo que nos hace fuertes. Cataluña y Euskal Herria tenemos que caminar juntos. Tenemos que caminar juntos porque así lograremos la paz, la democracia y la independencia. Y en eso Cataluña no va a ser un problema. En eso Euskal Herria tampoco va a ser ningún problema. En eso el único problema que va a quedar ante el mundo será este Estado autoritario y antidemocrático, el Estado español. Somos dos pueblos pero la misma lucha. Gora Herria. Gracias.